Y ahora prepararos, porque hemos venido a hablar de nuestro libro, así que vamos a hacerlo durante un buen rato con la excusa. Vale, ahora va a explicarnos María, que la tenemos aquí, no es María Jerez la Grande, pero es María de tarde. Así que, bueno, ahora eso voy a ceder la explicación, pero antes de ceder la explicación, pues voy a contaros que estamos aquí para congratularnos de que este libro es una realidad y una materialidad que ha sido posible, pues gracias a la suma, de nuevo, ya os vais a ir habituando a mi tono nostálgico, afectivo y eso que estoy sin una copa, o sea, imaginaros ya si lo celebrara con alcohol. Pero bueno, la cuestión es que sí que es una emoción, pues de repente que esto materialmente esté aquí entre nosotras. Y como todo es posible en relación a gente que lo hace posible, a mí me apetecía empezar pues diciendo o haciendo visibles a las personas que están detrás de este libro, que algunas de ellas que están en la sala, entonces venga, vamos a empezar por los que están aquí. Y aunque sé que no le gusta, pero es que Javier, sin ti no hubiera sido posible nada de todo esto, no solo el libro, sino nada de todo esto. Así que te lo agradecemos porque sí, o sea, al final las instituciones son también gente y bueno, creemos que todo lo que estás haciendo merece la pena. Así que gracias. Y después, justo acaba de llegar George, y George es el traductor de programas sin créditos, también de universidad sin créditos, es como, bueno, magia, de repente siempre, George, necesitamos esto para ya pasado mañana o antes de ayer, y bueno, creo que es algo importante que al final los libros no sean solo libros para aquí, para nosotras, para nuestro entorno, y gracias al idioma, pues llegamos a otros lugares insospechados y tú lo haces posible. Y bueno, no sé, siempre es un gran placer para nosotras todas trabajar contigo. Por otra parte está Margarita, que es la diseñadora, que diseñó este libro, también universidad sin créditos, y que nos parece que hace un trabajo fantástico. Y bueno, lo ha vuelto a conseguir, y bueno, queremos a Margarita. Está en Colombia, no está con nosotros, pero está con nosotras mentalmente, y bueno, ha sido un trabajo largo, cuando hoy hablábamos con Jaime, que hay un momento en la elaboración de los libros, que dices, ya tengo el libro. Y de ya tengo el libro a este día de hoy, pasan meses, entonces hay un momento entre medias que empiezas a pensar que el libro se ha ido, y ya no estaba. Así que, bueno, pues Margarita, a lo largo de todo nuestro verano y su invierno, fue haciendo que esto fuera realidad. Y tampoco está aquí, pero también es otra pata de esta mesa, que es Juan, de Ediciones Asimétricas. Ha sido un soporte el que tenemos con su trabajo, y un mimo que ha demostrado a lo largo de toda la edición. Entonces, bueno, pues para empezar, eran algunos nombres que queríamos poner sobre la mesa en la materialidad del libro. Ahora iremos pues entrando en las páginas interiores, ¿no? Cedo la palabra, porque si no... Vale, yo os tengo que explicar que yo nunca he sido María Salgado, normalmente no soy María Salgado, perdón, Jerez, tantas Marías, siempre pensando. Y bueno, el caso es que ahora soy María Jerez, a ella seguro que le va a parecer fenomenal, porque somos amigas y además me ha parecido comodísimo ser yo María Jerez y poder hablar de lo que hace Javier Pérez Iglesias en este libro, porque me pareció un privilegio hablar desde otro lado y no contar lo que hizo María Jerez, que hizo muchísimo, pero lo mío lo puede contar María Jerez, que soy yo. Ahora me podéis llamar María todo el rato, que además así nadie me confunde con el otro Javier, que me arro unos tacos tremendos. Y ya, continuamos. Empezamos entonces, tenemos una chuleta. La idea es, claro, este es el libro del programa Sin Créditos y la primera pregunta sería, ¿por qué se llama programa si en realidad es un curso? Durante todos estos dos años, en los que hemos hecho las dos ediciones del programa Sin Créditos, todo el rato hemos tenido como un deseo de irnos a otro lado y también disfrutar muchísimo, hemos disfrutado muchísimo de irnos a ese otro lado, pero también ha sido muy complicado y una cosa ha sido entender qué es lo que estábamos haciendo y cómo se llamaba eso que estábamos haciendo y lo complicado que era llamarlo de la forma que nosotras queríamos llamarlo para que eso se entendiese como queríamos que se entendiese. Y uno de ellos es, ¿qué es eso del programa Sin Créditos? Lo primero que nos salía, o a mí por lo menos, es, pero si es un curso. O sea, qué fácil sería llamarlo un curso, ¿no? Una cosa, un curso, un programa, que ha… claro, se llamaba programa porque está ligado a la sala de arte joven, ahora veo a Javier, y la sala de arte joven es más lógico que tenga programas, pero también era un experimento dentro del programa, dentro de programación, dentro de la sala de arte joven y no era un curso dentro de la sala de arte joven, mejor llamarlo programa, pero el caso es que era un programa que han seguido dos grupos de personas durante el año 2016 y durante el año 2017 y, sobre todo, los que están reflejados en este libro son los de la primera edición, los de 2016, aunque hemos incorporado algunas cosas de la experiencia que nos llevó a hacer modificaciones y a plantear otro tipo de cosas en celebración Sin Créditos, que ha sido el programa que se está terminando este año. El programa ha sido un conjunto de talleres, laboratorios, de… pero eso yo creo que ya es de otro… Sí. Bueno, una serie de formatos, que tampoco nos gustaba llamar los formatos porque lo llamábamos formas. Y entonces teníamos laboratorios, teníamos talleres, en el 2016 teníamos laboratorios, teníamos talleres, teníamos también sesiones de lecturas en red y, por ejemplo, aquí ya entra María. Bueno, entra María para contar lo que se hizo en las lecturas en red. Exactamente. Sí, voy a contar una de las lecturas en red, que era… Había varios bloques y un bloque era comunidad, ¿no? El primero era… ¿Era fuera del programa? Eso. Y en el de comunidad, pues hubo una lectura en red que en realidad… Bueno, también es que hay muchas contradicciones aquí, en lo que hicimos, porque fue una lectura de fragmentos. Cuando se lo encargaron a Paloma Checa y a Javier Pérez Iglesias, ellas pensaron, bueno, vamos a elegir dos libros. Pensaron, no uno, sino dos. Y también dijeron, así que sea como un poco contaminado todo, uno que sea un ensayo y otro que sea ficción. Pues vale, pues venga, pues una elige uno y la otra el otro. Pero luego, teniendo en cuenta cómo estaba programado, pues se dieron cuenta de que había que hacer una lectura de fragmentos. No daba tiempo a leer las obras completas. Se dieron las referencias, todo el mundo podía leerla entera, pero al final se trabajó sobre partes. Y luego, fue una lectura en red que lo que utilizamos fue un grupo abierto en Facebook, que también puede ser un poco indeseable. O sea, Facebook, estamos ahí metidas la mayoría. Bueno, Javier, hay temporadas que está todo el día en Facebook, pero a veces no quiere. O sea, es como que lleva el Facebook de la biblioteca y está todo el día ahí dándole al Facebook. Pero yo creo que todas también estamos con Facebook un poco hasta la coronilla. Pero ahí decidimos que ese era el medio. Y había eso sí una lectura presencial, una sesión presencial que se hizo en la Biblioteca de Bellas Artes y que eso fue fenomenal porque Paloma en la lectura presencial estaba por videoconferencia. O sea, era un Skype para ella. Pero bueno, eso resultó muy bien. Incluso hubo una producción ahí de objetos y también de pequeñas obras que luego quisieron materializarse en un fanzine que no está. Pero bueno, ya bastante con presentar el libro. Lo del fanzine todavía sigue circulando por ahí y nunca llegó a ser. Y bueno, Javier Perciglesias tiene otra cosa en el libro. O sea, además de haber estado con la lectura en red, pero que aquí en el libro lo cuenta Beatriz, ¿no? Es la crónica... Es que a mí me han dicho que lo presente y el libro lo he tenido hoy. Bueno, ayer era última hora de la noche. Pero hay una contribución también de Javier Perciglesias que tiene que ver con un trabajo en la biblioteca y que en realidad tiene que ver con comunidad, con crear comunidad a partir de lecturas también, en cierto modo. Bueno, todo en un sentido así muy amplio y muy expandido. Me parece a mí. Y bueno, ya os dejo otra vez. Bueno, volviendo a lo que es el libro. El libro tiene un dosier y ese dosier responde a la invitación que es una colaboración que se hace en el libro con el I más D, de cuyo nombre nos hizo acordarnos Javier esta mañana cuando estuvo aquí. Y en el dosier del libro entonces figuran distintos textos de personas que son parte del I más D y que también formaron parte de alguna manera del programa y de sus experimentaciones. Entonces, pues, ahí están recogidos, por ejemplo, un texto de Diego del Pozo, que tiene a bien acompañarnos esta tarde. Ver recordándome si me falta gente. Está Miguel Mesa y Enrique Nieto. Hay otro texto, bueno, un texto nuestro, por supuesto. ¿Quién falta? En el dosier nadie más. Vale. Pues, eso es el dosier. Y después hemos ido recogiendo documentos que en ese sentido, volvemos a mencionar a Margarita, documentos muy heterogéneos. En el libro hay, por ejemplo, materiales que fuimos haciendo a lo largo de… y le pedíamos a la gente que dirigía pues alguno de esos laboratorios, talleres y tal, que realizaran o un documento previo o un documento a posteriori o, bueno, pues distintos formatos de trabajo que hemos ido incluyendo y que en el lateral intentábamos identificar de alguna manera porque presuponíamos que no todo el mundo sabía como a qué nos estábamos refiriendo con eso de documento previo, documento posterior, etcétera, etcétera. Y después hay otra parte muy importante y que estábamos muy interesadas en remarcar que era como una investigación en nuevas formas o nuevas, sí, en nuevas formas de narración. Y en la edición pasada y de manera bastante espontánea de eso se encargó Beatriz Álvarez que digamos que es una figura central en el libro de la que hemos incluido varias crónicas y que, bueno, pues hizo un trabajo en ese sentido que nos parece que merece la pena ser revisado. O sea, realmente ella se fue acercando con la materialidad de cada una de esas escrituras a lo que estaba pasando en esos talleres y en esos laboratorios y en todo el programa y los fue descifrando pues de forma poética y con unos haceres que nos parecen dignos de mencionar. A ver, el libro es complicado porque quiere reunir muchas cosas y voy a leer la primera, solo el primer párrafo que es cortísimo de nuestro texto. Nuestro texto se llama Pensamiento en acción y comunidades artísticas de aprendizaje Glosar, un programa desacreditado Es un título también muy largo porque de nuevo queríamos decir muchas cosas, ¿no? Estaban las comunidades artísticas de aprendizaje que ya han quedado incorporadas a la sopa sólida para siempre porque es lo que trabajamos en nuestro proyecto I+.D Trabajamos en la idea de que los centros de enseñanza superior de enseñanza de las Bellas Artes, las facultades de Bellas Artes pues también son comunidades artísticas de aprendizaje y trabajamos sobre eso. Y Glosar, un programa desacreditado venía de la idea de que todo se convirtió ese año de 2016 en desacreditado o sea, había participantes desacreditadas que eran, Carlos, ¿está aquí? o está, ¿no? o sea, había a sí mismo no sé, yo creo que los participantes buscaban identificarse de alguna manera y ese fue un nombre curioso porque nosotras buscábamos esa idea de un aprendizaje que no estuviese basado en la recompensa de los créditos oficiales y ese descrédito pues también lo reflejaba mucho pero el primer párrafo yo creo que también refleja por qué es complicado el libro y cómo hemos intentado solucionar esa complejidad el primer párrafo comenzamos diciendo cuando pensamos en qué ha sido el programa sin créditos que ha tenido lugar durante 2016 en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid lo vemos como el eslabón de una cadena ya eso implica en un contexto cultural como el nuestro tan proclive al borrón y cuenta nueva poder reconocernos en un lugar de feliz excepción y es verdad que si hay algo que hace más emocionante este libro es que ha podido ser la continuidad de muchas cosas que además pues nosotras seguiremos intentando hacer crecer en otros sitios el sitio más importante donde sigue creciendo este libro y todo lo que ha supuesto la Universidad sin Créditos que también apoyó la Comunidad de Madrid y el programa sin Créditos que ha tenido dos ediciones son nuestras aulas y es la Facultad de Bellas Artes o sea es la Universidad Pública a la que pertenecemos y con la que tenemos nuestro mayor compromiso o sea que ese es el sitio y ese sitio pues esperamos abandonarlo dentro de mucho tiempo bueno y que no sea por nuestra causa por supuesto por nosotras nos quedaríamos siempre y tampoco quiero yo quedarme con mucho rato con el micrófono pero la complejidad o sea está el dosier donde están los textos de las personas que participaron vamos que coordinaron talleres y actividades del programa sin Créditos y que a la vez pertenecían a nuestro I más D y luego están en las actividades para las actividades hemos elegido un formato antiguo pero nuevo que es meter unos encartes donde intentamos explicar pues con esa especie de lenguaje de lenguaje decimonónico que a veces pues puede ser interesante recoger como recapitulaciones sobre lo que el lector o la lectora encontrará después en uno de ellos se dice donde se invita al lector a conocer en qué consistieron los laboratorios en los que se puso en juego la intensidad temporal y espacial porque fueron en la Sierra de Madrid tanto como la práctica artística y la creación de los participantes observe detenidamente las propuestas, preguntas y festejos que lanzaron María Jerez y Rafael Sánchez Mateos, Paniagua en los documentos previos que ellos mismos elaboraron porque reflejan de forma magistral lo que se puso en juego de lo que sucedió en el primer laboratorio da cuenta también la crónica compartida por Beatriz Álvarez que no dejará al lector indiferente Bueno, pues yo creo que en esa relación un poco de equívocos que ya se planteaba ayer con esto de que llamamos calentamientos a actividades a veces que son el fin de la jornada o que trabajamos con tiempos como presentaciones de tres minutos con seis imágenes, seis imágenes con seis minutos doce imágenes con seis minutos y sin embargo después podemos estar tranquilamente una hora dedicadas a otros menesteres Bueno, pues estamos ahí como en una serie de indagaciones que tienen que ver con nombres como por ejemplo pluma, papel, tijera y qué puede haber detrás de algo así y que yo creo que son pues al final un espacio de experimentación que bueno, que requerimos o que intentamos seguir profundizando en estas cosas que hacemos que a veces tienen forma de libro a veces tienen forma de encuentros como estos felices dos días y medio y bueno, pues por ahí andamos pero yo creo que la que tiene que hablar es María Sí, bueno yo lo que no voy a hacer es hablar del laboratorio que hice o sea, lo mío es más de hablar de lo que hicieron los demás de todas maneras es que entre el público hay muchas desacreditadas que luego pues yo creo que también podrán contar algo igual de lo que yo hice o de lo que ya Yo de hecho pasaría el micrófono para que alguien contara que hizo María Pues yo creo que sí No, yo no lo quiero contar porque yo cuento lo de Javier que además somos muy amigas y prefiero hablar de lo de Javier Pues yo creo que Carlos ¿Alguien quiere contar lo que hice yo? ¿Lo que hizo María Jerez? Eduard Es que Eduard ha actuado antes Eduard ya ha contado antes otras cosas así que voy hacia Carlos Voy, voy, he llegado Lo que hizo María Jerez O sea, lo que hicimos con María Jerez O el recuerdo de agárrate a lo que quieras En total yo estoy aquí y me va a partir Pues creo que todas las desacreditadas estamos de acuerdo en que fue uno de los tiempos más intensos ¿no? O más sí que más nos cambiaron y fue uno de los momentos más chulos No lo sé si es por la esa magia que tiene María de enredar como que de repente funcionó muy bien y instaló un clima de confianza y a la vez de avanzar y bueno su laboratorio era súper ambicioso recuerdo que tenía como muchísimas dinámicas preparadas y no conseguimos ni hacer ni a lo mejor ni un tercio pero jugamos a las cartas con conceptos de los distintos proyectos y así los pusimos en movimiento y era como un juego donde había que colarse y colar su proyecto por encima de los demás ¿no? como una especie de hicimos una performance preciosa con un WhatsApp con un grupo de WhatsApp que después se convirtió como en una una práctica que atravesó todo el programa y de hecho hicimos varios experimentos en casa de María y Uriel en su patio estuvimos experimentando con la idea de un WhatsApp donde había una especie de medium que tenía el WhatsApp y recibía todos los mensajes de la gente que partía a hacer derivas e iba mandando de manera errática los mensajes de lo que les iba pasando en las derivas que cada uno iba haciendo y cada uno partía con una idea de la deriva y el pobre medium tenía que interpretar toda esa mezcla que iba llegando también hablaba como de esa mezcla de proyectos fuimos a su casa merendamos la verdad es que comimos mucho en ese programa ¿qué más hicimos? Coco a mí uno de los ejercicios que más me moló es que tú contabas el proyecto o sea primero teníamos cada uno que llevar un objeto o varios de tu proyecto y luego otra persona del grupo contaba tu proyecto utilizando esos objetos y esa manera de desvincularte un poco de lo que estás haciendo tú y oírlo en palabras de otros y también inventarte un poco el proyecto del otro cuando lo tenías que contar y me gustó un montón porque realmente a partir de objetos que no eran exactamente el proyecto sino que estaban relacionados abrías un montón de conexiones y te desapegabas un poco y te ponías un poco de distancia con eso y nada pues eso consiguió yo creo consiguió que nos pudiéramos ayudar entre nosotros a entender lo que estábamos haciendo y también utilizar las herramientas de los demás para tu propio proceso eso fue muy guay y nada y nos lo pasamos muy bien que también está bueno ya me habéis sonrojado muchísimo vamos a cambiar de tema no es solo a ver estamos así como jocosamente pero María no está aquí no por causas voluntarias sino que está mala y sí que preparando con ella la mesa este fin de semana hablábamos las tres y comentábamos bueno cómo son a veces en los programas educativos este tema de los resultados finales o cómo la productividad también tiene que formar parte de las cosas que se hacen y más cuando hay un dinero público con el que se financian cuando pues pueden ser gratuitas o becadas por las instituciones pero no son gratis entonces bueno siempre está como esta cuestión de cómo terminan las cosas o qué hay hay una nota hay un resultado final que se tiene que concretar en un proyecto cuál era aquí que también lo hablábamos mucho con los sincreditors esa devolución que se va a hacer y cómo pues si se hace una narración también poder abrirla o qué podemos entregar o cómo podemos hacer para que vaya más allá de nosotras mismas y nos parece interesante pues esa posibilidad de nuevo que se abrió aquí de de trabajar sin esa presión productivista o sea en la que como hemos visto hoy en el Artolay pues salen cosas pero no como con una cosa tan rígida que a veces dan las estructuras que bueno pues que encorsetan ahí también toda la manera en la que se recoge el aprendizaje no sé si quieres añadir algo más bueno eso es lo que hizo que cambiase o sea eso es lo que aprendimos fundamentalmente en el primer programa y es lo que se modificó en el segundo y aquí a lo mejor pues también algunas de las que estáis que habéis participado en este programa pues podéis contar vuestra experiencia ¿no? y eso intenta estar recogido en el libro la idea de que el aprendizaje en vez de ser un resultado tangible fuese o sea un proyecto el tema de plantear proyectos para acceder a los programas a las becas a las residencias dentro del hacer artístico y también eso podría ser en un momento determinado un tema de debate a veces es una presión un poco artificial o sea que hay proyectos que se generan precisamente para presentarse a las convocatorias y luego las personas que han presentado esos proyectos son en cierta medida como cautivas de esos proyectos que no no siempre es así ¿no? pero eso pasó bastante en la primera edición que aparece recogida aquí y entonces eso nos llevó a nosotras a plantearnos que en la segunda edición la selección de hecho nosotras la primera la primera edición del programa sin créditos hicimos la selección son los tres en base a los proyectos que presentaban las personas que querían desarrollar a lo largo del programa en la segunda no simplemente había una carta que explicase por qué se quería hacer ese programa por qué se tenían ganas de hacer ese programa y eso ha hecho que también pensásemos en que queríamos trabajar en vez de con unos resultados tangibles con que el aprendizaje son modos de hacer siempre con esta idea de hacer de la acción porque son aprendizajes basados en prácticas o sea que es lo que define también el aprendizaje que acompaña las prácticas de creación las prácticas artísticas y bueno pues eso lo que hace es que pensásemos en un modo y por eso el segundo programa se llama celebración sin créditos ese modo además tenía que ser un modo un modo en el que bueno nosotros planteábamos el programa como un un experimento de investigación artística o sea de investigación basado en la práctica artística y la investigación también se ha visto por ahora algo aquí aunque intentando hacerse con ello en las presentaciones de esta mañana cuando se habla por ejemplo de cómo articular en los trabajos de fin de máster la teoría con la práctica cómo hacérselas con los formatos académicos de los que están acreditados diríamos y hay una cosa en la investigación que es que siempre al final lo que se recibe es como que hay algo doloroso hay algo esforzado hay algo y recuperar como un placer del aprendizaje también nos parecía nos parecía una postura política necesaria y por eso lo que hemos aprendido que está aquí reflejado lo pudimos recoger también en la segunda edición gracias a que tuvimos la oportunidad como de volver a repetir el experimento de volver a hacerlo en un modo celebración y a lo mejor ahora sí que vosotros queréis contar algo de eso Marta a lo mejor bueno yo creo que el no tener un proyecto que desarrollar sí que ha quitado un poco de presión a todo lo que es el programa porque era como eso pues disfrutar más de los talleres y otras cosas sin la presión de tener que desarrollar algo que de hecho han surgido como cosas como la pijamada o otras cosas que han surgido de manera natural en el encuentro de todas juntas sin haberlo planificado previamente entonces yo creo que eso es lo más enriquecedor ha llegado Beatriz claro todo el tiempo elogiándote ni siquiera sabes que yo soy María Jerez en este momento te lo has perdido pero bueno sigo siendo María Jerez hasta que termine claro pero bueno que hemos hablado se ha hablado de tus crónicas y bueno y está aquí que lo podéis ver en el libro la crónica preciosa de lo de María con bueno no voy a desvelar los juegos que hace ella pero que es muy bonito bueno es que el libro es precioso ya que tengo el micrófono voy a hablar de lo precioso que es el libro desde la portada pero también bueno un libro precioso que además algún texto ya conozco porque Javier me pasó el suyo entonces lo he leído el libro de Javier está fenomenal pero algún otro también lo conozco pero en la mayoría no ahora ver con esta parte central que antes leyó Selina la introducción esa del lector la lectora encontrará hay cosas muy bonitas esto es de Beatriz en fin que es muy apetecible o sea es un libro apetecible el tema de los el tema de o sea a lo que hizo Beatriz espontánea desinteresadamente y con una dedicación que verdaderamente bueno nunca nunca podremos devolver es lo que nos hizo ponerle un nombre a lo que en el segundo programa llamamos formatos creativos de registro también pensábamos que una responsabilidad de las personas que estamos cerca de las prácticas de creación y de las prácticas artísticas es no seguir repitiendo o no dar por buenos muchos formatos que además claramente a lo mejor los de las presentaciones de los libros pero bueno que claramente bueno pues como ya vienen con una dinámica pues nos hacen más insensibles a los contenidos y entonces en esta edición a las personas que se presentaban para participar en celebración sin créditos le proporcionábamos la posibilidad de apuntarse voluntariamente a ser cronistas y vamos ya sabíamos que no íbamos a encontrar a otra persona que hiciese todo ese trabajo y ahí multiplicábamos y María Platero Begoña Moreno Luque también Tom Tom Cano se han encargado de hacer y lo podéis ver en la web Cristina Mejías también de hacer de las distintas actividades que ha habido unas crónicas de la experiencia también por esa idea de abrir un poco más el programa y devolverlo luego en formatos aprovechando que está aquí Gloria por ejemplo del primer al segundo en la primera edición que es la que aparece recogida aquí nos gustaba también la idea del tiempo eso es siempre es por ejemplo lo que nosotras no tenemos en la enseñanza académica en la universidad todo el tiempo lo tenemos pautado obligado lleno no podemos movernos como queremos porque al final el tiempo es verdad que es movimiento y entonces esa idea de controlar el tiempo es no dejar que nos movamos y entonces queríamos una cosa que introdujimos fue como Jaime ha hablado de cómo se pasa de Art Today a Art To Light era lo de pasar un día con alguien pasar el día entero con alguien uno de ellos fue Jaime y también se ha aludido a que ayer a que se cruzaron los puentes de Madrid pero otro día fue con Gloria que luego se multiplicó en otros días más porque en Cuenca pero bueno a lo mejor Gloria lo quiero contar un poco lo siento la traco bueno yo contar que lo pasamos pirata vaya pero si es verdad que es interesante que lo pasamos pirata precisamente porque ese tiempo expandido va a veces pegado al dinero también por suerte por desgracia yo quería ir a Valencia como bien recordaréis porque a mí me dijisteis que haría eso un día para un día feliz y yo irme al mar bueno me parecía como muy obvio porque yo cada vez que digo feliz agua entonces propuse irnos a Valencia y fue un poco imposible porque es más tiempo es más dinero y entonces al final dijimos nos quedamos en Madrid ¿qué hacemos? ¿dónde hay agua en Madrid? pues en el manzanal y ahí que nos fuimos y la verdad que fue una maravilla también porque se juntó pues mucha energía muchísima creatividad cada uno se inventó un personaje de sí mismo de hecho yo los tengo guardados en el móvil con nombres los nombres de ese día y ahora tengo como un lío aparte es nada y bueno también mucha potencia mucha creatividad y luego coincidió la fiesta de la embajada italiana en el Conde Duque que acabamos todos borrachos bailando ahí enloquecidos o sea que se juntaron muchas cosas y fue como de 10 a 2 de la mañana yo que sé con zapatillas de deporte bueno hicimos deporte ahí sudamos de todo lo pasamos muy bien muy bien y ya lo pasamos también que dijimos pero vamos a una playa la más cercana porque eso sigue ahí yo creo que algún día iremos a Valencia a pasar un fin de semana en condiciones y nos fuimos a la playa de Cuenca que Víctor nos dijo ay yo conozco una playa en Cuenca y una playa en Cuenca y es verdad playa municipal la playa de Cuenca y ahí que nos fuimos un fin de semana a la playa de Cuenca a una casa increíble que también volveremos y bueno poco que contar que fue muy feliz desde el primer momento que de modo muy orgánico y muy natural ya nos pusimos a desayunar como de toda la vida y ya desde el principio vivimos una vida ficticia con lo cual pues ya fue un juego desde que nos saludamos ya casi en la ficción un día muy bonito que os agradezco un montón y falta no pero bueno que nos juntaremos de nuevo a bailar y a bañarnos y todo eso oye que una cosa que es muy bonito como está fluyendo el primer sin créditos con el segundo sin créditos porque hay momentos en los que ya yo no sabía dónde pues yo en esa idea de lo del tiempo sí que me gustaría destacar y además en relación a lo que decía Selena del movimiento como en la primera edición el laboratorio de Rafael Sánchez Mateo Espaniagua nos llevó a un albergue de la comunidad a Cercedilla y allí compartimos unos días que creo que también pues fue otro momento y oportunidad de extender esos tiempos que hay una clase se termina en esto de clases y que somos participantes asistentes concursantes o estudiantes a lo mejor y en el caso del laboratorio con Rafa pues en el libro es un encarte que bueno un encarte no es un encarte pero son como unas páginas las únicas páginas que hay en el libro que son a todo color entonces bueno era imposible estas imágenes dejarlas en en este azul y negro que es la base de la publicación y bueno también recogen pues yo creo que muy cercanamente pues qué cosas tuvieron lugar allí durante esos días al fin y al cabo ahora aunque seguiremos dando paso por si alguien quiere decir algo pero el sentido de las presentaciones de libros también es que podáis ver el libro e incluso para las representantes que están aquí de ediciones asimétricas poder venderlo si alguien quiere comentar algo mira ahora viene Diego que también hola Diego Diego del Pozo quizá también a lo mejor tú puedes como Diego es del proyecto que ha quedado incorporado del proyecto y más de que ha quedado incorporado a la sopa sólida y a la vez impartiste un taller en el programa él el texto que tiene en el dosier se llama imaginar comunidades de aprendizaje dentro o fuera de las instituciones de arte también nosotras habíamos como pensado en personas como tú ¿no? que pues eso que hace actividades y programas y inventa formatos pedagógicos y a lo mejor también nos puedes contar algo tanto de la experiencia de estar en el programa como de por qué se te ocurrió escribir el texto sobre esto bueno sobre lo que hice sin créditos al principio me pedisteis que hiciera un taller que yo llamaba tocar no dominar pero yo llegué en un momento que había una situación complicada que era producir la exposición entonces ahí hubo un cambio de plan y me pedisteis que hiciera un taller en el que trabajase con con los desacreditados sobre qué significaba producir el dispositivo de la exposición en la sala de avenida de América entonces yo creo que fue para mí fue una experiencia muy rica pero yo creo que era un momento delicado del proyecto porque estaban con los nervios la urgencia como de materializar que había sido todo el proceso de trabajo durante todo el año en una exposición y para ellos era una situación por un lado que les motivaba un montón pero también era conflictiva porque ponía en juego cuestiones que no se habían desarrollado durante el desarrollo del programa entonces yo lo que intenté esos días fue un poco como que entre todos clarificásemos qué significaba generar un proyecto colectivo en un formato de exposición y la complejidad que tenía traducir eso pues con unas formas y con una serie de trabajos que no sólo representasen los proyectos individualmente de todos los participantes sino que hubiese como un pegamento en el que todos los elementos que se habían puesto en juego colectivamente se trasladasen en la propia sala de exposiciones en el dispositivo que además iba a ser un dispositivo que se iba a evitar y bueno hablamos de yo creo que hablamos de muchas cosas y hablamos de los conflictos de los conflictos que suponía trabajar dentro de la institución entonces cuando me pedisteis escribir el texto pensé en en qué o sea si de verdad hay posibilidad de generar comunidades de aprendizaje alternativas dentro de las instituciones y lo que hice fue como recorrer o citar algunas experiencias que yo había tenido con mis colectivos artísticos pero sobre todo me centré en un caso que es el trabajo de Petra Bauer y Aneth Krauss que hicieron en el Fanaven Museum que yo creo que es un caso muy interesante para pensar qué significa retar a las instituciones en términos de producir otra manera de hacer las cosas dentro de ellas pero que sea muy importante que haya por eso el título del texto es dentro fuera que de repente no todo sucede dentro sino que sucede dentro pero en relación a muchos procesos que han sucedido fuera y bueno es un intento no lo sé si lo consigo de hacer las preguntas de algunas preguntas clave de qué tendría que hacer una institución realmente que quiere empujar las cosas en términos de producir otras formas de aprendizaje otras formas de hacer de verdad ser de verdad porosa a esas formas de hacer hay una cosa que sí que me gustaría mencionar que es que a la hora de seleccionar los materiales que iban a conformar el libro sí que intentamos como que estuvieran casi todas las actividades recogidas pero no había un formato previo que dijéramos como cada actividad va a estar representada así sino que preferimos optar por materiales diversos y por eso hay algunos casos donde está recogido un documento previo otros una crónica y hay casos un poco penosos para nosotras como el de Mariano Mayer que lo traemos aquí para que por lo menos forme parte de la presentación hoy que hizo una de las sesiones críticas en el laboratorio en la en la sierra y sin embargo no está recogido como una actividad en sí no porque no fuera valiosa su contribución sino porque formaba parte de la crónica de Bea que tenía como 20 páginas y era poco viable el introducirla también en el libro pero bueno o sea sí que queríamos mencionarlo porque ha sido una cosa como que nos ha quedado un poco penando que al final en mayor o menor medida todo estaba recogido menos lo de Mariano así que bueno también comentaros un poco como había sido esa selección de materiales y bueno no sé si queréis preguntarnos yo solo una cosa también para abrir aprovechando que aquí hay profesoras compañeras por ejemplo una de las cosas que yo creo que nosotras hemos aprendido y que muchas veces también compartimos dentro de la facultad es que en el aprendizaje es fundamental el grupo o sea que el aprendizaje no sea individual y sobre todo como bueno lo ha dicho Coco en el ejemplo del taller que hizo María Jerez cuando había que contar el proyecto de otra persona en base como a unas huellas de ese proyecto que en ese caso son objetos o de repente poner en común en el grupo determinadas dinámicas pasar un día con y eso yo creo que es una de las cosas que distinguirían el aprendizaje que se puede hacer fuera de la academia fuera de la institución académica reglada o sea que puede haber un aprendizaje compartido que además se reconozca como un aprendizaje compartido se transmita y se divulgue como un aprendizaje compartido y que es tan difícil para nosotras como materializar dentro de las aulas no sé Toni a lo mejor tú piensas algo que sí, funciona sí no sé hay tantas tantas cosas conectadas a este aspecto que normalmente no son visibles porque según mi experiencia lo que ocurre en un grupo pues son dinámicas que no son percibidas intelectualmente sino que son más emocionales y que tienen mucho que ver con la apertura al aprendizaje y no sé si te estabas refiriendo también al problema de luego calificar que parece que siempre apostamos por un trabajo individual de una persona que lo firma que lo entrega y a lo mejor gran parte del proceso de aprendizaje de esa persona ha tenido lugar insertado dentro del grupo en ese aspecto por ejemplo yo he introducido en en el en la asignatura de máster de se llama educación artística en instituciones sociales y culturales pues un trabajo en grupo y nunca ha tenido problema o sea la calificación es en grupo de cinco o seis personas y nadie ha protestado nunca de la calificación ni ha habido conflictos con lo cual quizás si te dejan un poquito de libertad para desarrollar este tipo de cosas que a lo mejor no es tan frecuente esa libertad en los grados pero un poco más en el máster pues es posible es posible hacerlo no sé si si era también como reconocernos en los aprendizajes compartidos reconocernos y también reconocer luego por ejemplo el esfuerzo que supone yo creo que en realidad el camino más corto es el aprendizaje el pensar que el aprendizaje es solo individual y solo dar cuenta a título individual de ese aprendizaje o sea que no quiero pensar tampoco porque lo ha contado Diego o sea cuando y aquí pues Carlos y está Coco y está Edu que unos momentos de esfuerzo es precisamente poner en común cosas incluso en los momentos en los que el grupo es la principal fuerza de como del programa y eso es un esfuerzo pero también yo creo que no sé cómo explicarlo como que sería la cosa que verdaderamente sería reconocer el aprendizaje no en lo tangible porque la vía más corta es decir yo he aprendido esto cuantificable ahora doy cuenta de esto y ya está pero teniendo en cuenta cómo vivimos que los espacios compartidos son los de excepción porque luego también nuestras vidas se separan y entonces hacer ese esfuerzo en vuestros casos todos más allá del aula más allá del propio programa no sé yo eso creo que también es como una cosa para pensar y por ejemplo eso requiere un tiempo muy flexible muy flexible que también para nosotras dentro por ejemplo nosotras sí que hemos podido ver como ese tiempo flexible era mucho más fácil fuera que dentro fuera de la universidad que dentro de la universidad también vuestras aulas están muy llenas de gente o sea en programas sin créditos se ha estado todo el tiempo trabajando y aprendiendo con menos personas y yo creo que eso también influye un poco quizá o sea es muy difícil cuando hay ya más de 20 personas es muy difícil compartir mucho entre todo el mundo ahí hay como pues las que hablamos más en fin quizá eso también sí hombre habría que cambiar la estructura de arriba abajo eso está claro precisamente porque de acuerdo con el sentir que aquí se está diciendo pues el aprendizaje no es un resultado es un proceso y es un proceso dentro de de un patrón cultural de comunidad y no pertenece a nadie el conocimiento adquirido no pertenece especialmente a nadie es constantemente es un fluir y un compartir pero es una sociedad en la que se se evalúa de manera muy particular el rendimiento individual y se premia y se castiga entonces habría que cambiar por completo la estructura empezando por sistemas de educación muy diferentes en el aula en el aula de los más pequeños y cuando nosotros intervenimos ya intervenimos ahora mismo intervenimos para romper patrones muy difíciles de disolver si viniéramos con otros patrones adquiridos pues sería más fácil ¿no? Yo solo quería coger el testigo de Diego de la institución que quiere montar grupos de aprendizaje y ya que está Carlos por aquí estáis vosotras pues algún momento de publicidad institucional ya que estamos con una gente de universidad que quiere romper las paredes de la universidad y desparramarse por el río y yo vengo de una institución que quiere romper las paredes de la institución y desparramarse también por el río a lo mejor nosotros hicimos puentes que cruzaron el río pero hay que trazar un puente de matadero a la universidad directamente y de algún modo eso es lo que intentamos desde intermediarios desde hace mucho tiempo y el día 12 esto ya es la publicidad institucional presentamos una ciudad muchos mundos dos la segunda convocatoria del programa una ciudad de muchos mundos que interpelamos a todos los incréditos del mundo unidos que vengan a postularse porque la idea es crear un grupo de investigación en el hacer y un grupo de aprendizaje en prácticas artísticas que cohesionen tanto la teoría con la práctica la idea es producir aprender haciendo y seis personas colectivos o digamos una persona que representa un colectivo que serán seleccionados para generar esta especie de experimento institucional que quiere estar bailando todo el año con vosotras con la universidad y con el máster el máster vuestro y más de la facultad al menos la de Bellas Artes porque ayer vinieron alumnos con Claudia a Intermedial y quieren volver porque no lo conocían ninguno cosa que es fascinante que alumnos de un máster de Bellas Artes no conozcan Intermedial o sea que quizá allí tenemos que hacérnoslo mirar un poco todos nosotros los primeros pero de algún modo lo cuento porque puede ser que a alguien se le pase el día 12 de diciembre lo presentamos venir quien pueda y quien no pueda estar atento a internet porque la convocatoria está abierta hasta el 7 de enero más o menos un mes y vais a pedir un proyecto para no 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 hay que entregar el proyecto estamos muy inspirados está todo en la onda está todo en la onda sí sí estamos realmente estamos con las mismas los problemas muy similares y los modos de hacer el baile no no hay proyecto pero ya no voy a contaros todo pero vaya es fácil es fácil es rápido y yo ya también para vincularlo no voy a hacer propaganda no pero volviendo un poquito al libro sí que me gustaría destacar una cosa esta es como la segunda publicación que vinculamos a programas sin créditos nos gustó arrancar también el programa sin créditos con una publicación que venía de antes yo me acuerdo la primera vez que hablé con vosotras es decir oye yo me encantó la experiencia de la trasera se hizo en un ambiente público académico vamos a intentar hacer una cosa parecida similar no repetir moldes en un espacio público en este caso una sala de exposiciones como es la sala de arte joven en la avenida de américa y vamos a intentar arrancar con un proyecto que vosotras ya tenéis en marcha que era esa publicación y me gustaba recordar ahora cómo salió esa publicación y cómo ha salido esta la publicación anterior que estoy hablando de universidad sin créditos salió para intentar por un lado contar cómo fue esa experiencia pero no desde una mirada nostálgica sino decir vale esto tiene que servir como un manual es decir tiene que ser una publicación para que quien lo lea le demos unas herramientas para poder aplicarlo en otros ambientes ya sean académicos no académicos reglados no reglados y con este libro pasa una cosa parecida es cierto que es como una una revisión de la primera edición de programas sin créditos en la sala de arte joven pero realmente quien lo lea sí que va a tener una imagen o una idea general de lo que ha sido pero de nuevo va a tener unas claves una serie de herramientas para poder aplicar en otros espacios yo creo que eso también es algo importante de remarcar de la publicación porque no es solamente una crónica del trabajo de un año sino que como se ha demostrado en la segunda edición de programas sin créditos este laboratorio anual cada año es diferente y depende mucho de los participantes y depende mucho de los caminos que se cojan yo me acuerdo cuando hacíamos las entrevistas que casi eran citas a ciegas es decir oye nos queremos conocer hemos seleccionado tu carta de presentación o tu carta de motivación pero nos tenemos que entender a ver cómo vamos a funcionar esto no es por eso cuando hablábamos antes lo de llevarlo a papel me parece muy importante hemos empezado esta conversación diciendo oye esto es un programa o es un curso o cómo lo bueno pues hasta sacar una publicación de 300 páginas revisando toda la forma de denominarlo para mí no es un curso porque no tiene un temario el temario se va construyendo poco a poco y era un poco lo que queríamos hacer en esas entrevistas esas citas a ciegas de oye tenemos un camino que vamos a andar juntos pero igual nos desviamos y llegamos como decíamos antes a una playa o de repente seguimos caminando y nos encontramos con un muro tenemos que volver atrás y buscar otras sendas entonces bueno pues el libro yo creo que es como un reflejo de lo pasado pero pensando también en que alguien lo puede utilizar para otros ámbitos no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre qué alguna pregunta concreta de algo que no se entienda bien o alguna curiosidad por saber algo que podamos contestar que no sé si ya lo habéis comentado pero oí alguna cosa pero ahora no me acuerdo igual es un buen momento para preguntarlo si va a haber si Programas Incréditos sigue o muta o o que pasa o sea si va a haber pues mirar hace dos años pusimos en marcha dos grupos de investigación vinculados a sala de arte joven y sala Alcalá 31 y decidimos que iba a tener dos años de duración a los dos años iba a mutar y vamos a cambiar entonces a partir del año que viene continúa el grupo de investigación la línea de trabajo más o menos se va a mantener pero va a ser con otro equipo en el equipo de sala de arte joven lo va a llevar Alberto Chinchón y Daniel Villegas y también está muy vinculado a la sala de arte joven por lo tanto se van a seguir tratando temas como educación o también incluso el arranque profesional en el campo del arte y luego en la sala Alcalá 31 pasamos de un ámbito más museográfico a un ámbito más curatorial es decir queremos hacer un grupo de investigación práctico también de nuevo trabajando desde la práctica de comisariado entonces por lo tanto vamos a continuar sí que es cierto que esto es una cosa que tendremos que hablar de la experiencia de este año tanto en el grupo de investigación de Alcalá 31 como en este este grupo de programas sin créditos tenemos que pensar si debe haber una segunda publicación contando la experiencia de este año y entonces bueno digamos que lo que intentamos es siempre poner en marcha programas que se mantengan en el tiempo que aunque luego no marchemos pues los que vengan después lo continúen y se mantenga porque lo que veo en el caso este que como decías que no va a haber aparentemente o sea que va a mutar y que va a cambiar el proyecto y tal como estoy notando yo no conocía el proyecto de programas sin créditos vengo de Asturias además o sea que esto lo estoy reconociendo como una cosa muy interna de reflexión desde el punto de vista de la institución de la universidad con gente que ya estáis muy familiarizados unos con los otros etcétera entonces me parece que es súper importante toda esta fase de reflexión que en definitiva se materializó a través de la acción y de un programa ¿no? de creación pero claro sí que ahora me surgiría a mí la pregunta porque yo eso sí que lo veo como más bien pues eso como en plan Javier Marías como fiebre y lanza o sea hay que seguir ¿no? si hay un resquemor si hay una inquietud y una necesidad que se siente muy fuerte de que haya ese diálogo entre el dentro y el fuera entre la institución y la flexibilidad y entre esa comunidad de aprendizaje pues claro eso no puede ser un proyecto que se limita a dos años ¿no? y yo creo que en eso es muy claro la palabra programa porque programa es una duración muy larga son procesos complejos y eso es lo que los diferencia de una actividad o de un proyecto que puede resultar incluso más breve que un programa entonces a mí es que me toca muchísimo porque bueno yo mañana voy a presentar un seis minutos ahí el proyecto que tengo y tal pero pero claro yo soy como desacreditada además soy periférica soy un montón de cosas de estas así como externas a entonces me parece de que ese diálogo es súper necesario de hecho bueno yo conozco por ejemplo a Coco y estuvimos en las reuniones del Cubo Verde que por eso que también conozco a Tony y tal y uno de los tentativos es siempre ese ¿no? el establecer o por ejemplo con Bárbara Fluxá con otra gente que está dentro de la universidad y establecer ese tipo de diálogo que siempre resulta como muy faticoso y que después yo me encuentro como digamos gestora también desde este espacio que tengo ahí en Asturias a que la misma institución después también te busca entonces al final todos nos buscamos pero luego no hay como continuidad ¿no? que eso es lo que genera verdaderamente programas y eso es lo que genera verdaderamente una comunidad porque la comunidad sin un desarrollo temporal prolongado no existe o sea existen esfuerzos y logros personales ¿no? pero a nivel de comunidad no yo se lo tengo muy claro con el proyecto que estoy desarrollando allí entonces sí que me planteaba ahora al saber que muta de qué manera os lo planteáis ¿no? o si tenéis alguna pista ya o si o si va a ser también un poco pues la reflexión intentar seguir haciendo otro tipo de iniciativas a su vez en otro contexto en otro espacio con otra institución sí mientras pasas el micro me adelanto os invito a Paca si queréis vamos no no igual también porque igual no me he explicado bien en un principio por nuestra parte sí que hay continuidad es cierto no se va a llamar programas sin créditos pero para que os hagáis una idea Alberto y Daniel también son profesores universitarios trabajan en la en la europea y también son temas que les tocan mucho porque justo este año se ha caído el grado de Bellas Artes entonces te quiero decir que hay una continuidad en el tema lo que pasa es que cada dos años lo queremos enfocar desde otro lado que la premisa era que desconocía o sea que también hay muchas cosas que probablemente a lo mejor puedo meter la pata porque desconozco en su conjunto el proyecto de todas formas la continuidad se da en muchas partes tampoco tiene yo creo sentido que haya o sea nuestra base de trabajo es la universidad pública y ahí o sea ahí es donde verdaderamente ese es nuestro campo de trabajo con todo lo que lo que construimos pero claro la universidad se construye como dice Diego en el dentro fuera y desde luego si no pues no se va a poder construir tenemos un proyecto I más D un proyecto de investigación y desarrollo que es sobre comunidades artísticas de aprendizaje la universidad esta que queremos que tanto nos duele pues es como también nosotras tenemos un compromiso por porque yo si nosotras hemos conseguido aprendernos de memoria el título del proyecto de investigación que es muy largo pero que era porque como nosotras sentíamos que había también una falta que queríamos trabajar desde ahí o sea la incorporación de las comunidades artísticas universitarias a los relatos de la modernidad y del presente o sea nosotras pensamos que la universidad las facultades de bellas artes están fuera de todos los relatos de la construcción de la modernidad y del presente en nuestro país no somos nadie por ejemplo frente al museo frente a otras instituciones yo hace como es como contar batallitas pero hace como seis o siete años me intenté apuntar a un mapeo que había de agentes artísticos de Madrid uno de los primeros que se empezaba a hacer creo que era desde el K2M o algo así y mandé mi correo toda contenta soy profesora de bellas artes soy profesora en la facultad de bellas artes de la Complutense y recibí un correo de respuesta diciendo que por qué quería estar ahí en un mapeo de agentes artísticos de la comunidad de Madrid y yo dije pues porque soy profesora en la facultad de bellas artes de la Complutense de Madrid porque estoy en un contexto que es un contexto de creación y un contexto artístico o sea yo lo tenía clarísimo pero eso fue como darme una bofetada con la realidad y es el papel que la universidad y en general y las facultades de bellas artes en particular tienen en el contexto entonces ese es nuestro contexto base esa es como nuestra y todo lo que vaya fuera también es que tiene que ser coyuntural porque porque tampoco nos vamos a apalancar en un programa externo no queremos o sea si hacemos cosas fuera también es para para el dentro y todo lo que hacemos dentro también queremos que esté fuera yo creo que has respondido si perdón yo quería añadir que estamos todavía terminando de tal pero con pedagogías invisibles y probablemente AMECUM vamos la asociación de mediadoras culturales de Madrid que se constituyó hace poco vamos a intentar hacer como justamente frente a este diagnóstico de la esclerosis de las facultades de bellas artes y como se han generado toda una serie de programas fuera pero que sí existen más para artistas y comisarios pero menos para mediadores porque si alguien sabe citar un proyecto potente de escuela de mediación aunque sea desacreditada es que apenas ni hay ha sido como muy autoformación entonces vamos a como intentar hacer un diálogo y poner en espejo experimentos como este y os invitaremos y experimentos por imaginar o por ver si alguien sabe en algún otro sitio fuera pues para para justamente reflexionar pero bueno que es un espacio muy necesario y que aunque mute entre la invitación de Gloria a la nuestra tal que por algún sitio rebrota todo esto bueno sí pero vamos a ver es verdad lo del anquilosamiento pero por ejemplo cuando se oye también es durísimo y hay por ejemplo nosotras hablamos de comunidades artísticas universitarias porque hay una comunidad artística universitaria que es la que hace la universidad que es la de los estudiantes que esa no está anquilosada para nada o sea ahí no hay no hay anquilosamiento y hay un o sea que vale que del dentro fuera y a lo mejor eso es seguir la pregunta que decías tú pero que verdaderamente nosotras porque también es nuestro lugar y no no queremos o sea si queremos salir de ese lugar es para construir el de la facultad o sea eso lo tenemos clarísimo el de la universidad pública o sea que es verdad que no encerrarnos ahí para no salir nunca pero ese es nuestro nuestro lugar porque es el que pensamos que es el de el de todo el mundo ¿no? Y después a mí hay una cosa que al hilo de lo que estabas diciendo que estaba pensando y que hablábamos el otro día después con Selena está hoy aquí Elisa que está detrás de Diego que es una estudiante de mi clase gracias por venir y entonces un compañero de Elisa Pablo no Pablo no fue bueno otro compañero de clase me dijo de repente pues sabes que estuvimos viendo hace una semana o así con otra profesora lo que habíais estado haciendo en la trasera hace muchísimos años y entonces joe yo me quedé así como diciendo ostras muchísimos años era el 2014 hace tres pero claro yo pensé hace tres él estaba terminando el instituto o sea que es verdad que hace muchísimos años porque eso era otra vida el final del instituto o sea de repente ya casi están terminando el grado entonces cómo medimos el tiempo que también era una cosa que hablábamos con Selena cuando hablas de los cambios dentro de la universidad y cómo tienen que verse y tienen que verse en el tiempo en el que estás en la carrera si no ya después o es la prehistoria o es el futuro entonces también en este sentido de tiempos yo creo que es algo como que que no hay que perder de vista cómo transcurre cómo transcurren los tiempos no María no tiene nada más que añadir aunque María sabe que a Javier le ocurren también todas estas cosas viviendo trabajando dentro de la institución y en realidad bueno tú comenzaste hablando de Javier Martín y dándole las gracias porque él que representa una institución él y otras gentes han hecho posible todo esto que está ocurriendo el libro que presentamos y bueno y los dos programas que han ido ocurriendo sin créditos y nos pasa cada día a todas o sea lo vemos es verdad que además está esa comunidad que permanece durante un tiempo solo que son las alumnas que están allí y se van pero que eso da una energía impresionante porque también hay una ventaja y eso te lo oí a ti por primera vez a Selena cuando hablabas de que no era una ¿cómo se llama? sobre población de la universidad o sea que no era algo malo quiero decir que hubiera tanta gente en la universidad que era algo buenísimo porque ahí encontrábamos pues una interlocución asegurada o sea es que hay gente para todo siga viéndola porque es una universidad pública porque a pesar de que ahora cuesta estudiar muchísimo más de lo que costaba antes de dinero sigue siendo posible que entre bastante gente o sea no todo el mundo que quiere quizá pero bastante gente y eso pues primero anima a seguir dentro de la institución bueno aparte que qué demonios somos bueno sois profesoras Javier es bibliotecaria pues ahí hay que hay que estar ¿no? es nuestro trabajo y bueno sobre todo eso remarcar esa idea de que la universidad pública es de todo el mundo entonces merece la pena bueno la universidad las instituciones de la comunidad los museos públicos todo pero la universidad también y es de todo el mundo para algo más que para que quien quiera o quien pueda obtenga un título o sea es para todo el mundo porque desde ahí se crean muchas cosas entre otras cosas una parte de sin créditos que también hay una parte que sale de ahí o sea no todo es fuera y luego también esos títulos vamos a ver como bueno lo de que somos muchas y queremos ser y no nos importaría ser más es una cosa que llevamos diciendo nosotras todo el rato porque todos los intentos de de pensar del anquilosamiento por ejemplo de la universidad pasa por reducir el número de estudiantes siempre o por encareciendo las tasas o no o sea como el problema es la masificación de la de la universidad ese no es el problema de la universidad o sea la universidad española todavía esperemos que además siga siendo mucho tiempo todavía es un espacio de inclusión muy grande muchísimo mayor que muchísimas universidades europeas y ahí hay espacio para mucha gente que no encontraría un espacio en sitio de confort en sitios privados es la verdad porque también habría que pensar en 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 cómo se cómo se gestiona eso además diríamos que la institución pública tiene también tiene su compromiso pero también está muchísimo más como se llama auditada por toda la sociedad o sea la visibilidad la visibilidad que tenemos nosotras con nuestros errores con nuestros fallos o con nuestros aciertos está mucho más sujeta a la crítica y también es más vulnerable pero es más justa por eso las instituciones privadas no tienen esa esa no la tienen tanto porque porque no la bueno porque es su naturaleza no tenerla no es por otra cosa es su naturaleza no tenerla no lo estoy diciendo y por eso bueno pues yo creo que nosotras si algo somos es defensoras de esa posibilidad de que haya muchísima gente que precisamente permite que haya muchísimas comunidades dentro de de la universidad mucho más que la de los profesores la de los alumnos hay comunidades para todos los gustos y además se puede estar en muchas a la vez no sé yo creo que ese es también como el último mensaje o sea que nosotras efectivamente somos muy críticas también somos una institución especialmente autocrítica ni el museo ni otras instituciones son tan autocríticas como somos las universitarias es la verdad pero también lo hacemos porque porque trabajamos en ello o sea por ese por ese compromiso y yo creo que eso es sí pero yo creo que que sí que ya nos hemos enrollado muchísimo y de todas formas si queréis ver e incluso comprar el libro está aquí y muchísimas gracias por haber venido a la presentación y seguimos mañana ahí vea muchas gracias yo crecí con vosotras que os quiero mucho gracias gracias Gracias. Gracias.